¡Kai Gamers! AXX5 y pues el día de hoy les traigo otro unboxing de estos que tanto les gustan, de estas figuras de goma de Pokémon, ya saben, pues que les encantan demasiado. Y pues antes de comenzar el video, quiero mandarle un gran saludo y un gran abrazo a mi suscriptor Luisito, la verdad, gracias, pero muchas gracias por estar suscrito desde hace tanto tiempo en el canal, te lo agradezco mucho, espero que te estés pasando muy bien y espero que disfrutes el video. Y pues para las personas que quieran que les mande saludos, simplemente déjenmelo acá abajo en la descripción. Y para no hacer más rollo, vamos a comenzar con el unboxing. Pues bueno, primero aquí, en el cartón decorativo tenemos a Zekron, una pokebola, como pueden ver costó $26 pesos, les digo, estas figuras son muy baratas y creo que esta viene mejor que el paquete anterior o algo por decirlo, no lo sé. Ya saben que, bueno, ya les he traído dos paquetes de figuras grandes y este es uno pequeño, como el de la segunda parte. Pues aquí tenemos a Ash, Ashwate, Big Snivy y Pikachu, que ese Pikachu no viene así con ese Ash, está demasiado gigante. Pues Ash tiene una pokebola, pues sí, porque la trae ya. Es el Ash de Junova, o de la generación blanco y negro, este es Ressirum. Creo que sí es Ressirum, es el Croma, a veces me confundo con los nombres de estos dos weyes. Es el logo del Pokémon y se levanta aquí, tiene una mejor decoración que los anteriores, que es a Victini y ese es Hydreigon, no recuerdo, Druigon. La verdad no recuerdo muy bien el nombre de ese Pokémon. Y atrás vemos un Golurk, más o menos por ahí. La verdad me gusta más el mierda. 75 siempre se equivocan sus videos, así de acá en la cámara. Y pues bueno, como estáis diciendo, me gusta más el cartoncillo que le pusieron aquí, pero pues, ¿qué se va a hacer con los demás? O sea, además el cartoncillo en realidad no le hago nada, a veces lo guardo ahí simplemente para tenerlo, por si me sirve para algo. Pero bueno, y mierda, ya lo rompí. Por atrás también viene algo, de hecho simplemente lo imprimen así. O va completamente así. Aquí también está algo de Pokémon y hay algunos otros Pokémon y de la Pokébola. Pues bueno, a ver si vamos a empezar con lo interesante, lo que quieren ver, que son las figuras. Muy bien, tienen no sé cuántas sean la verdad, son como dos. El primero es este Hydreer. A ver, enfoca. Que la verdad se me hace genial. Nunca voy a dejar de decirlo, que estas figuras las hacen con un detalle excelente para que sean tan baratas. Si las hicieran con color, estuvieran mucho mejor. Y creo que si habrá o no sé, pero antes había. Este es Pokémon normal, de la quinta generación. Creo que la mayoría vienen de la quinta generación. Este es un... No es Pansech, creí que era Pansech. Creo que es Pampur, no recuerdo muy bien cómo se llama el de agua. Sí creo que es Pampur. Como un tipo de agua, introducido en la quinta generación, también de Yunova. De los tres simios, que son como equivalentes a los... ¿Cómo diré? Pues a los iniciales, el hierba, el fuego y el agua. Este es un Pokémon fósil. Es un Archive. La verdad no recuerdo de qué tipo es. Creo que es tipo Tierra o Pelea. O posiblemente tipo Valador. La verdad no va a ser muy bien. Pero pues también es de la región de Yunova, de la quinta generación. Y la mayoría de... Bueno, esos tres que saqué más bien son naranjas. Y para los que no lo saben, creo que nunca lo he dicho. El naranja es mi color favorito. Y pasamos con los gemelos gays. Digo gemelos gays porque salieron rosas. Son todos los Mewds. Que ya saben, el Pokémon que habla en el anime. Que siempre te... Bueno, no siempre te hace rir. A veces te saco una que otra risa. Es de la primera generación de la región de Kalos. De Kalos, de Kanto. Me confundo. De hecho no me confundo. Me confundí porque los dos empiezan con K. A este Mewds. Bueno, me salió en la parte 2. Es la misma forma, pero en diferente color. Pero no sé por qué los ponen repetidos. Preferiría que pusieran más. Y creo que sí la mayoría vienen repetidos. Porque aquí está otro R-Shop. Pero este viene en color azul. Al menos no son del mismo color como el Mewds. Bueno, los Mewds esos son de un color distinto. Pero, pues, me gustaría que no los pusieran repetidos. Este me gustó bastante. Speeduk. Porque como un tipo volador introducido en la quinta generación. Les digo, la mayoría son de Yunova. De la región, pues, de Yunova. Este, no sé cómo le habrán puesto para Lala. Pero se ve. La pose que tiene es bastante genial. Pero lo malo es que los ojos, cómo se le ven. Eso es lo que no me gustó. O sea, es como una cara muy estúpida. Y lo que odio de estas figuras a veces es que se les queda la línea del molde o algo por el estilo. Pero, pues, bueno, ¿qué se le va a hacer? Están muy baratas. Así que no me tengo que quejar mucho. Así que, gente, es un Pikachu deforme. No, mierda. No había visto bien la cara de este. Solamente miren la cara. Ah, no mames. Parece que le tiraron una pinche bola de bolos encima y quedó todo retrasado. ¡Pico! ¡Pico! A ver, enfoca, cabrón. La cámara nunca enfoca. Pero, bueno, aquí tiene su cola pegada. Es, de hecho, muy parecido al que les mostré en la primera parte. Como ya les dije, siempre les digo. Si no han visto las partes anteriores, entran a mi canal, que por aquí abajo pueden entrar. Y, pues, ahí las buscan. De hecho, bueno, si las últimas dos están más seguidas y la segunda y la primera están mucho más abajo. Bueno, no demasiado, pero, pues, en sí están en el canal de todos modos. Si se preguntarán, CX-5, ¿por qué trajiste esta parte más rápido que la tercera? Es porque no había traído la tercera más que nada porque no encontraba figuras para, ¿cómo se dice? Pues, para grabar. Y, pues, ahora encontré esta mucho más rápido. De hecho, mi hermano la compró. La encontró ahí, pues, por el centro de la ciudad. Y, dijo, mira, ¿para qué grabes? Y yo, pues, a huevo. Y, así que los compró. Y creo que ya van a traer más nuevas figuras. Y, este, este nunca las había visto. Pero, bueno, este es Docklet. Y la pincha batería siempre se acaba. Pokémon tipo agua introducido en la quinta generación de la región de Junova. Que también es, creo que es agua volador. O, no sé si hasta su evolución se hace agua voladora. Y, bueno, pasemos con las últimas tres. Que este es otro Docklet, pero este Docklet es verde chingame la vista. Bueno, Docklet, me gusta mucho la figura. Como le hicieron. El Pokémon, en sí, no soy muy fan de él. Pero la cara, a veces la cagan mucho en la cara. No entiendo por qué. Pero, Herdier, está genial. Este es otro Herdier. Ahí está uno morado y uno naranja. Y este Pikachu, por lo menos, lo hicieron bien. Ahí está. Y, pues, bueno. Vamos a hacer lo que siempre hago yo. Con las figuras que, en realidad, me quedaría de diseño. Sería con Herdier y Archef. Cualquiera de los dos. Están muy bien hechos, la verdad. Ahí está. Fueron las que más me gustaron del paquete. Y, pues, bueno. Si te gustó el video, regálame un gran like. Si no te has suscrito a mi canal, por favor, suscríbete. Sube esto los martes y viernes. Comenta y comparte el video con tus conocidos o amigos. Que creas que les va a gustar. Y yo siempre confundiéndome los videos. Todos mis suscriptores lo saben. Y les voy a poner algo. Bueno, proponer algo. Pues, si este video llega a los 100 likes para el lunes, les traigo otro video de este unboxing. Pero, si no llega el lunes y no hay 100 likes, lo traeré mucho más. Bueno, después. Porque, pues, de hecho, ya ahorita no. Estoy ahorrando para un videojuego, así que no puedo comprar muchas figuras. Pero, si llega a los 100 likes, como les digo, el lunes. Y, pues, posiblemente el viernes les traiga el video. Pues, bueno, ahora sí. Cuídense, que estén muy bien. Intenten que esa meta llegue. De una vez vayan dejando su like. Like por este pido que me gustó, pero su cabeza. Like por el Pikachu de forma. Ayúdenlo. Es como si donaran el teletón. Pero, cada like ayudará a que este Pikachu sea más formidable y que no esté horrible. Pues, bueno, cuídense, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video.